Muy buenas a todos chavalitos Hoy estamos en Buje de Storm Un juego nuevo que viene al canal Y bueno Ya sabéis de mi estilo Así un tipo shooter Está bastante bien Esta semana hay unos Tranquilos Quietos chicos Vos se equivocáis Escuchadme Bebe un poco más Mejorará tu puntería Si podía Mira eso Genial Oye Cuanto antes respondas a las preguntas Más posibilidades tendrás De que no desintegremos tu cara En lugar de una botella Parad, parad, por favor Son un poco pavete, ¿no? Os lo contaré todo ¿Vale? Bueno, ya sabéis Mañana se les alcalde en el video de esta semana Lo que queráis ¿Qué piden por nuestras cabezas? 500 millones Se dobló después del asalto a los suministros confederados Los ofrece el propio saco 500 millones No está mal Será para ti Yo valgo el doble Bien, pues Agradezco tu honestidad con nosotros ¿Qué cojones haces? Ya os he hecho todo Sí, pero intentaste matarlos ¿Sabes? Que nos digas el porqué No te sirve, te disculpe Muy bien Hijo de puta Cállate Atención Es el tercer cazarrecompensas A Serrano Le tienen que picar bastante Vayamos a por alguna nave confederada Hay que ganar el pan Otro día y los dos Muchísimo Ya sí, ya Voy a cambiar un poquito No sabéis, perdonad Voy a cambiar un momentito los controles Sensibilidad Funcional de teclas y ratón Vale Patada Va a ser Por aquí Vale La carga que viene Ahora va a recoger De gritarse Látigo Venga, el látigo o la curva Ahí, vale Maravilloso Será mamón Alerta Ruptura detectada Alerta Ruptura detectada Estúpido Caza de recompensa Dijiste que lo habías cacheado No delegues cosas importantes A alguien que va bebido ¿Qué pasa? Que todo lo que tocas Tiene que irse a la puta mierda Tu madre sobrevivió De milagro Creo que ya sé De dónde le viene su cojera No, prácticamente ¿Qué pasa? ¿Tengo que decirte que te agaches? No estaría mal Trátame con cariño Chicos, ¿estáis? ¿Qué? La puerta está atascada Aparta de ahí, Doc Voy a abrirla A mi manera Bien ¿Quién fue el mierda Que dejó al cazarrecompensas Con una granada nova? Hey Tenemos problemas aquí Me muevo Tranquilo Ahora subo ¿Queda algo de alcohol en la nave? No Pero tenemos algo de disopente en el almacén Tenemos problemas Os necesito encubierta ¡Ya! Otro botón que te va a cambiar No me gusta nada Para nada Corre Los botones Que te confiestan Así que una vez Tanto para correr Atención todo el mundo El capitán está en la cubierta Va a Cuba a llevar Buscando naves confederadas De suministros Salimos del salto Y allí Estaba Pelulises Os sacaré de aquí Saltaremos a un campo de materia oscura Agarraos fuerte No, no iremos a ninguna parte Es la nave de guerra Más importante de la confederación El general Sarrano Estará dentro La navidad se ha adelantado Tenemos a un gran pedazo de mierda asesino Andando por ahí fuera, chicos Esperando a que lo aplastemos Te apoyamos, Grey Sarrano nos dejó a todos en la estacada Y ya no estoy en la estacada No Estás borracho Otra vez No aguantaremos 15 segundos Has perdido tu valor, Ishi Te juré servirte a pesar de todas tus locuras Pero esto No pienso morir para que te vengues, Grey Nuestra venganza El Ulises quiere abrir un canal de comunicación Arma los cañones delanteros Lo entenderán Si alguien quiere amotirarse Está a tiempo Nadie ¡Dispará! Vamos, Grey Hagamos que Sarrano desea haber triplicado la recompensa Nos están fugiendo Apuntad a las almas del elite ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No tenéis más que esto! ¡Suscríbete al canal! ¡No te rinda! ¿Sistemas de la nave en estado crítico? ¿Sistemas de la nave en estado crítico? ¿Sí? De acuerdo. Vale. Ya estamos todos muertos. Llevamos años muertos. Es que teníamos que hacer esto último. Asegurarnos de que no nos íbamos solos al infierno. General, vamos a llevarnos hasta el último hijo de puta vuestro con nosotros. Perderán la vida sin honor, sin perdón. Traerán la destrucción. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué es esto? Todo lo que hemos hecho, hemos matado a gente inocente. Novak era un periodista que había escrito un artículo sobre la corrupción de Sarrano. ¡Ponme ya con Sarrano! ¡Ponme ya con Sarrano! ¡General Sarrano, tengo que... ¿Qué, cojones? ¿Me estás llamando? ¿Me estás usando el teléfono de la misión? Joder, de una pintada así... ¡Cierra la puta boca! Contéstame a esto. ¿Esta gente nos enviaste a matar civiles inocentes? No, en el nombre de todos los santos. ¿Qué os creíais que estabais haciendo pequeños el fitos de la Navidad? No sois más que una banda de asesinos imbéciles aprobados por la Confederación. Nos dijiste que ellos eran traficantes de armas, tratantes de blancas, asesinos en serie. Sí, os mentí. ¿Y qué? ¿A quién acabamos de matar? Novak. Tría pruebas incriminatorias contra vosotros, chapuceros de mierda. Hostia, qué hija de puta. ¿Y exactamente qué es lo que hemos hecho? Servís con orgullo al general de la Confederación. Sí. En la que amáis con tanto fervor que habéis sacrificado vuestras asquerosas vidas de Castrati para mantenerlas seguras. Además, tenéis contentos a los comandantes y conserváis la robustez de vuestro gobierno. Y ahora, mis queridísimos gilipollas, me venís con una estúpida disculpa. Joder. O si no, voy a joderos la vida. ¡Te voy a matar! ¡Oye, tío! ¡Es la hostia! Gracias por haber tomado por nosotros esta gran decisión. Bien, iremos al Spectre hasta los sistemas periféricos, fuera del control de la Confederación. No podremos huir de este planeta, Grayson. Se puede dar que lo hagas. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, calma, calma! No vamos a hacerte daño. Estarás bien. ¡Easy, quédate con la niña! ¡Oh, Dios mío! ¡Saquí a un luchado! ¿Eso es disparar? ¡Váyanla! ¡Viene algo divertido! ¡Venga, Gray, que no me va a quedar ni uno! ¡No! ¡No! ¡Easy, sato! ¡Easy, sato! Un tío famoso en mi tierra. Matarte será mi trampolín a la fama. ¡Easy! ¡Corre, Miguel! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Mueve el culo, jefe! ¡Vamos! Que tenemos faena, hombre. ¡Vamos! ¡Ah! Ishi se está muriendo. ¡Está de pena! ¿Deciso? Están saliendo capturas de escape de Lunises. Algunas se destruyen. Bueno, es igual. ¡Saca la cabeza del culo! ¡Te necesito aquí! ¿Ahora dónde está Ishi? ¡Bien! ¡Dios Santo! ¡Easy! 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 ¡Hostia! ¡Ah! ¡Joder! ¡Deja de lamentarte! ¡Rápido! ¡Llévalo a la enfermería! ¡Doc se va! ¡Muchaos! ¡No! ¡Sacristo! ¡Muchas! 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 Me gusta porque me la pegó! ¡No! 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 Esa cosa pende de unir... Y se va a... ...arretar a dos. ¡Tenemos que salir de la nave! ¡No abandonaremos a Ishi! No si hay civilidad de salvarlo. Vale, vale. ¿Si cree que puede hacer algo? Tienes que curarlo, Doc. ¡Pero no hay que escapar de hacer ciberparches! ¡Jeddy Bell! ¡Puedo sustituir dedos y extremidades, Pendo! ¡Míralo, Grey! Su cuerpo está hecho con la vehicular... ¡Inténtalo! Él lo haría por nosotros. Quizá... Quizá pueda. Pero necesito una batería de fusión para la diosondadura. Ah, llegamos meses sin ella, Doc. ¡Joder! Tiene que haber otra forma. ¡Las cápsulas de Lulises! ¡Salieron algunas! ¡Los motores! ¡Tendrán baterías! ¡Qué chula la... ¡Sí, señor! ¡Vamos, Red! Queda poco tiempo. Manténlo vivo. Vuelvo en seguida. No te la tomes a mal, jefe. Pero la ha ganado. Sí, lo sé. La he jodido. Esperad. ¿Oís eso? ¿Lo que suena es la suerte? ¡Sí! La oigo. Que chula la... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eres como ser un conejo de la suerte! ¡Están saliendo arcoiris y tréboles de cuatro hojas de tu pueblo! ¡Cállate! ¡A la otra salida! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gris Easy Me alegra haberle ayudado Disparame ¡No! Madre mía, ¿eh? Capículo 1 Como en los viejos tiempos Y, bueno gente Hasta aquí nuestro capítulo de hoy De Bulletes Tor Espero que os haya gustado Ya sabéis, mañana será el calendario de los juegos Que se van a subir cada semana, cada día Y, como sabéis, casi todos los días de la semana Habrá directo Nos vemos en el siguiente Dadle a like, suscribíos al canal para más Y hasta la próxima